¡Claro que sí! ¡Ojalá de teléfono! ¡Y que se escuche el grito carnavalero! ¡Claro que sí! ¡Dónde están los borrachos! ¡Hombre, seguimos carnavalando! ¡Ahora, gritándome, porquí, porquí! ¡Claro, piero! ¿Se llama asistentes en el espacio? ¡Vamos! ¡Hombre, seguimos carnavaleros! ¡Y cómo la baila? ¡Cómela baila! ¡Cómela baila! ¡Cómela baila! ¡Cómela baila 100% carnavalero! ¡Y porque aquí donde queda! ¡Se reúben las freias de los ojos! Bailen de mi copa, venga La lupita de la radio Bailen, báilen Uno, dos, 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 dos Vamos con su pariente 100% pañazo Vámonos hermanitos Y ahora estamos en la primera comparsa Salud a las guapas chicas que traen su cartón de sela ¡Soy que grita y grita, mujeres! Bienvenidos y bienvenidas Al Carnaval 2017 Santa Cruz Papalutla A los amigos de Manzano Que se escuchen esas trompetotas, hijo Allá para los amigos de la Chigoló con mucho cariño A los amigos de la Cetra Colula Bienvenidos A toda la gente bonita que nos visita esta noche Sean bienvenidos Esto se vive así Con ritmo en sabana Y mucha alegría Ayer que báinale, 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 pariente Seguimos gozando Allá para toda la gente bonita que anda carnavaleando Que anda piseando en esta noche Seguimos gozando, pariente Y toda la primera, pariente Arriba, arriba Sub, 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 sub Y arriba Toda esa raza que le gusta a los carnavaleros Que escucha el grito, pariente Y nuevamente Trecho del Pacífico De hecho Lucha de los carnavaleros Vamos a hablar de más música Para que sigas bailando un cabroncito Vámonos bailando, hombre Venga Claro que sí, compito Vamos a seguir enviándole más música Más temitas carnavaleros A toda la gente bonita Que anda bailando Que anda disfrutando Nuevamente para todos ustedes El tema que nos distingue Algo de 2017 para todos ustedes Presentándola Ante todos Este grupo de palutras Es lo mejor de lo mejor En estos momentos Arriba Los de arriba Arriba Cállate más Este tema se llama El Mercadito El grito ya está en la venta Para todos ustedes Y mayoros saludos Torriales A todo el camino municipal Muchas gracias Por habernos invitado Y ser partícipes En este bonito aviento Carnaval 2017 ¡Ahí estamos, viejo! Y que se come el mezcalito Pariente Como ahora Y que se escuche Todo el mundo, viejo ¡Je, je, 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 je! ¡Cierro, cierro, cierro! ¡Cierro, cierro, 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 cierro! Ustedes a todos los papas, allá para J.J. Compute mi orilla. Gracias por seguir nuestra música, para todos ustedes. Para los amigos que nos visitan, mis parientes, mis parientes, bienvenidos a todos ustedes. Seguimos rezando. Vamos a empezar allá para los de la primera comparsa. Escuche el grito. Recuerda que nos encontramos, en el peco nos conocemos como J.J. Los jueves del Pacífico. Ahí le cargamos. Si le gusta nuestra música. Dale manito arriba, me gusta. Y ahí estamos con los dos, ustedes. Bien, bien. Ahora con toda la gente bonita, parientes. Ahora con el que no traza pareja hay que dejarnos una. Dejamos a ponerlos a bailar. De la buena música. Dejamos. Báilele, báilele, báilele. Échale, échale, échalele, mi compañero. Arriba la cerveza. Arriba la cerveza. Claro que sí, Cupita. Vamos a seguir enviando más música, más temitos carnavaleros que vienen. Vienen sonando reyes allá con nuestros amigos de la banda Estrellas del Pacífico, parientes. Claro que sí. Allá para toda la gente bonita que nos están acompañando esta bonita noche. ¿Y dónde están los de la primera? ¡Ven, ven! ¿Escucha el grito, viejón? ¡Ven! ¡No se escuchen el grito! De San Sebastián de las Ruta, dice, parientes. ¿Dónde está esta bonita gente? ¡Ven, ven! ¡Y que se escuche el grito, carnavaleros! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Y llegó el calor! ¡De su banda! ¡Estrella del Pacífico! ¡Vamos, a los paisanos! ¡Báil, báil! ¡Vamos, ven! ¡Seguimos gozando! ¡Báil de muñeca, báil de hoy! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sí! ¿Va para todas las niñas orgullosas? ¡Tema 100% carnavaleros, parientes! ¡Que se escuche el grito de los de la primera compuerta! ¡Dónde está la novia! ¡Ea! ¡Felicera del Pacífico! ¡Felicera del Pacífico! ¡Felicera del Pacífico! ¡Eso! ¡Tubo! 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 ¡A ver, Santamita! ¡Este tiene un grito! ¡Báile de baile, guapa! ¡Están tomando las estrellas! ¡Qué típico! ¡Continamos! ¡Continamos! ¡A ver, que sigan bailando Salosito! ¡Y éste le gana, pariente! ¡Continamos! ¡Pero que sigan los seguidores ganando más semitas! ¡Más semitas carnavaleros, compadre! ¡Allá para todos los amigos que andan pisteando Salosita la buena! ¡Y que se escuche el grito! ¡Ahí nos vemos mañana! ¡Con la primera comparsa! ¡Esto era! ¡Los colegas! ¡De la viento del sur viejo! ¡Allá para toda la gente bonita! ¡Vamos a seguir carnavaliando! ¡Lens Bus! ¡Nos vamos bailando! ¡Tres! ¡Ochuganda! ¡Y bien! ¡El Pacífico! ¡Vamos a salir, venga! ¡Ya! 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 ¡Cállate! ¡Qué tiedo Dodgeballo! ¡Payazo! 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 ¡Pu! ¡Pu! ¡Pum! 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 Vamos a seguir pasando, parientes ¿Dónde están las chicas, guapas? Las feas se quedaron en casa ¿Sí o no? Suelva, a ver A ver, chicas Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Su, su Muévete como anoche, venga ¡Allá! ¡Muy a este movimiento, hija! ¡Muy a este es un grito! ¿Dónde está toda esa raza, carnavalera? ¡La primera, la primera! Para todos los amigos que nos acompañan Vamos a seguir bailando ¡Ahí, tamales! ¡Muy como a mí! ¡Voy, lo voy, lo voy! ¡Fuca, fuca! Seguimos lanzando por madera, pariente Seguimos gozando allá con las estrellas, viejo